Estoy en el rincón de una cantina, oyendo una canción que yo pedí. Me están sirviendo ahorita mi tequila, ya va mi pensamiento rumbo a ti. Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia y vengo aquí nomás a recordar que amargas son las cosas que nos pasan cuando hay una mujer que paga más. ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? Me están sirviendo ya la del estribo, ahorita ya no sé si tengo fe. Ahorita solamente ya les pido que toquen otra vez la que se fue. ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? Me están sirviendo ya la del estribo, ahorita ya no sé si tengo fe. ahorita solamente ya les pido que toquen otra vez la que se fue